Música 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 ¡Ah, bonita, ahora! ¡Pelao! ¡Despierta! ¡Somos padres, somos hombres! ¡Somos padres, somos padres! ¡Vamos! ¡Venca! 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 ¡Ahora jalamos, ahora jalamos! ¡Pelao! ¡Te tiraste la mano ahí! ¡Arriba! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡ÓSuelta! ¡Están pichados, buenos condones, pelados! ¡Amárrate el pelo, weón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, pelados! ¡Vamos, pelados! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, REC! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos en Chile. Vamos ReHHos!! ¡Adiós, a León! ¡Venga, Venga, Venga F извznente! ¡Vamos ReQUIS, que hay que correr! ¡Vamos! 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 ¿La Casa de la Muna? ¿Oye, quién no se ha partido? ¡Sí, pero la Casa de la Muna nos juntamos! ¡La Marta está allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P Franco Plugero! ¡Vamos! ¡Sipo! ¡Vamos! ¡Vamos, RECA, MIERDA! ¡Vamos, RECA! ¡Vamos, RECA! ¡Vamos, RECA! ¡Vamos, RECA! ¡Vamos, RECA! ¡Vamos, RECA! ¡Vamos, cabros! ¡Póngase las pilas mierda! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Wicked! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Venga! 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 ¡A un punto! ¡Ándale! ¡A un punto! ¡A un punto! ¡A un punto! ¡A un punto! ¡Ca, ca, ca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué cols por la vida! ¡Que aparecieron los huevos, paricón! ¡Arriba, pala, pala! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja...! Todos Mill hastいいžiカten! ¡Darne duceva poules mono! ¡Jajajaja! ¡Ahí está il Cerso! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jajajaaja! ¡Vamos! ¡Buena, peratoailaú! ¿Viste lo que te ganaste, no? ¡Carajita! ¡Carajita nubia, barakua! ¡Me prostate toda rica, barakua! ¡E двух morства! »ischerepeando cause FORACZENO WITH MALINISH!« ¡Cambio, profe! ¡Mete al Fabián! ¡Cambio, profe! ¡Mete al Fabián, profe! ¡Vamos, rescas, ahora! ¡Vamos, cabros, la gente! ¡Vamos, rescas! ¡Cambio, huevos! ¡Sacan a ganar el partido! ¡Cambio, chico, de mierda! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos, ropa! ¡Estás pegando! ¡Gracias! ¡Gejeje! ¡Ey 12! ¡Cabro qué mierda hace hueonos! ¡Vamos, cabrón, jugando! ¿Cómo no pueden pasar la vida en la cancha, mierda? ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Está caído, cabrón! ¡Al mito múlero, meca! ¡Al mito malo no! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, niña, hombre! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, riscos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, burrica! ¡Ya! 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 ¡Prata! ¡Artena! ¡Acuanta! ¡Acuanta! ¡ foras! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Guau, guau! ¡Vamos! ¡Guau, guau! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien del Quero! ¡Aro Reca! ¡Bien! ¡Aro Reca! ¡Aro Reca! ¡Aro Reca! ¡Suscríbete! ¡No tenia tiempo! Es culpa del Rubio que va a recibir...